I'm so happy, verdaderamente el día maravilloso ha llegado, llegó milas de mexicanos por fin regresar a su país, see you Salma Hayek, oh, va con su amiga Kate, me encanta, me encanta, toda esta gente está corriendo a teatrobar el vicio para ver dos copetas de cuidado, un magnífico show que hago tal vez con el único mexicano que es mi amigo, vaya y descubralo, ¡Vamos! ¡Colram, faster, faster!